Compañeras y compañeros, quiero agradeceros efusivamente el gran apoyo que hoy he recibido en estas primarias para ser secretario general del Partido Socialista Euskadi y Euskadi Coesquerra. Gracias por haber participado y gracias por haberme dado este apoyo tan incontestable. Hoy abrimos una nueva etapa para el socialismo vasco, para nuestra historia de más de 135 años. Con muchísimos retos por delante, con muchísima tarea para hacer, desde luego cuento con todos vosotros y con todas vosotras para abrir este nuevo tiempo de esperanza, de ilusión y sobre todo de mucho socialismo. Biot, biotes, eskerigasco.